Año con año establecemos un operativo conjunto entre las autoridades, las dependencias de gobierno del estado, las dependencias federales y también municipales para que las fiestas que se enmarcan en torno a la festividad de Tlacotalpan, de la Candelaria, pues se lleven a cabo de manera segura. Se ha implementado ya el puesto de mando unificado en donde nos coordinamos representantes de todos los que estamos trabajando para que cualquier acción se pueda llevar a cabo la atención de manera oportuna e inmediata, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades, pero de una manera coordinada. El día de ayer ya se llevaron a cabo los desfiles de las fuerzas de tarea en donde se muestra el despliegue. El día de hoy ya se tiene programadas diferentes actividades, las cabalgatas y demás. Estos ya son los totales. En total tenemos aproximadamente 200 elementos entre todas las fuerzas de tarea y más de 20 unidades, las embarcaciones, ambulancias, los camiones de bomberos, motos, los caballos y los K9 de la Secretaría de Seguridad Pública también van a estar en el punto. En la zona tenemos varios cuerpos de bomberos. Está el cuerpo de bomberos de Alvarado, está el cuerpo de bomberos de San Andrés y el de Cosa Malopan, que en caso de que sea necesario, bueno, van a mantener sus activaciones correspondientes. Además de que se aproximaron algunas embarcaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y de Fuerza Civil para que si hubiera alguna situación que atender en el río, pues se puedan llevar a cabo.